meto la pista doscientes minutos, hermano utilizados para corregir al piso doscientes la mente como que uno siguiente se utilizados para corregir al piso de la noche tuve pista, la pista en la un poquito de cuatro bolares cinco dólares de sorpresa 1,000 Approaching minimums Minimums 500 50 40 30 40 40 30 20, 10 Speed brakes on Reversers normal 2070 km onезде Für amper Grand Prix There is an intersection of cars You can see a trailer I'm going to make a racetrack Alright Can you see the racetrack? The racetrack is round It's a racetrack As you can see The racetrack was on the racetrack Be right It's a racetrack pero aquí está parando a chetima de la aerolaria en contra No, no, no. 444 me confirman la puerta 1-2, por ejemplo, si tienes por aquí. Tienen tráfico 7-8-7 ingresando a puerta 5, posterior al tráfico. Por discurso pueden iniciar su remolque, mantenga a través de puerta 10, seguimos para conciencia. Entralizamos, si, mantenga a través de puerta 10, gracias. Aquí no hay aeropuerto. Aquí no hay aeropuerto. Y luego van a arreglar la pista. Vamos a arreglar la pista. Ah, por eso vamos a hacer en China. Querían ver si hacíamos en China.